bienvenidos a la arboleda sagrada y a la serie de la dosis diaria de ben sígueme edición del nuevo testamento este pensamiento espiritual es para el día 25 de mayo de 2023 si ustedes son nuevos al canal les invito que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo después por favor hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal así podrán saber cada vez que salga un nuevo vídeo aquí en este canal les invito también que vean los otros vídeos que tengo disponibles los vídeos más largos hacen estudios específicos sobre un tema doctrinal o un tema de la historia de la iglesia un tema sobre jesucristo entre varios temas espero que puedan disfrutar de esos vídeos también en sus propios estudios en esta serie de la dosis diaria comparto los pensamientos que se encuentran en el libro que está a la izquierda de su pantalla el título traducido es tan solo con pensar en ti reflexiones diarias sobre el nuevo testamento es un libro escrito por mi amigo robert l millet y lloyd de null el pensamiento espiritual para este día viene de la traducción de jose smith del libro de mateo el capítulo 16 los versículos 28 al 29 estos dicen y todo el que pierda su vida en este mundo por causa de mí la hallará en el mundo venidero por tanto renunciar al mundo y salvar vuestras almas porque que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o que recompensa dará el hombre por su alma el pensamiento espiritual de este día con respecto a esta escritura es el siguiente la paradoja de perder nuestras vidas por causa de jesús para salvarlas da una perspectiva vital a todos los que buscan seguir a cristo cuando nos invita a tomar nuestra cruz nos enseña que todos tendremos cargas que llevar y cruces personales que llevar así nos enseña la traducción de jose smith del libro de mateo capítulo 16 versículo 26 que dice y ahora para que el hombre tome su cruz debe abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar mis mandamientos la forma en que elegimos llevar estas cargas marcará la diferencia si decidimos salvar nuestras vidas rehusando someter nuestra voluntad al señor la paz certera y el gozo verdadero nos eludirán tanto ahora como en el mundo venidero sin embargo si seguimos con humildad el ejemplo perfecto del salvador y de manera voluntaria tomamos nuestra cruz activamos la expiación de jesucristo en nuestras vidas seremos fortalecidos llevados mientras tengamos cargas en nuestras vidas y al final de cuentas nuestras almas hallarán descanso esta ha sido la dosis diaria de ven sígueme edición del nuevo testamento aquí en la arboleda sagrada un pensamiento corto el día de hoy hermanos les hago una pregunta un par de preguntas como siempre para que puedan reflexionar un poquito sobre el pensamiento que se ha compartido este día en qué aspectos de mi vida debo entregar mi voluntad al señor como puedo someterme a su voluntad día tras día qué puedo hacer para estar más consciente de las decisiones que tomo para asegurarme de que esté tomando mi cruz día tras día por favor dejen sus comentarios en la sección que está abajo y hermanos favor de compartir este vídeo con los demás para que puedan disfrutar de esta dosis diaria de ven sígueme inviten por favor a sus amigos y a sus familiares que puedan suscribirse al canal para disfrutar del contenido que comparto con ustedes espero que aquí en este canal la arboleda sagrada ustedes hayan podido hallar nuevamente su lugar apartado y especial para aprender algo más sobre las escrituras sobre jesucristo y sobre su evangelio cuídense mucho mis queridos hermanos un abrazo muy fuerte les les doy esperando que estén muy bien y nos veremos en el próximo vídeo aquí en la arboleda sagrada nos vemos cuídense chao